La miniatura, aquí te traigo a qué hacer con los 4.600 FIFA Points, FC Points iniciales que te trae la versión Ultimate, si te la has pillado o si conoces a alguien que se la ha pillado y no sabes en cómo invertirla y en qué hacer, estate atento a este vídeo. Antes de nada decirte que seguramente te ponga una vida positiva, al igual que siempre hago con mis vídeos para que te sea lo más esquemático y detallado posible, por si no te queda claro algo y como yo suelo decir, es lo más rentable a la vez que yo voy explicando que lo vayáis viendo en vías diapositivas, en imágenes, para que sea lo más entendible, por si no me entendéis, porque la verdad es que al hacer tantas cosillas se me puede olvidar algo, me puedo equivocar y demás. Así que nada. Lo primero, lo primero sería, si en tu nivel de Ultimate Team es bastante alto, si eres un jugador al que se le da bastante bien Ultimate Team, te aconsejo gastar todos los FIFA Points en FUTDRA, ya que las recompensas de los FUTDRA puede ser sobrevalorados por 100k y en algunas ocasiones premiendo hasta con moneda. Obviamente las recompensas son aleatorias y dependiendo de tu nivel de dificultad, no porque vas a jugar online, depende de tu nivel de jugador, el nivel de habilidad, por así decirlo, o dependiendo de tu nivel de habilidad y de posición en el FUTDRA, pues tendrás mejores recompensas. También te digo, aquí es mejor que los juegues online, no los juegues online porque las recompensas suelen ser bastante más malas, online va a ser más difícil, obviamente, porque vamos a jugar contra personas de verdad, pero las recompensas son mejores. Lo segundo será, quizás no sea la mejor opción, pero invertir los 4.600 FIFA Points en sobres de 7.500 que te dará alrededor de más 100 jugadores, oro aparte de los consumibles y no descartes ni un solo artículo ya que en la tienda todo tiene su valor. Gracias a esta opción nuestro club se llena de jugadores por lo que podremos empezar alguna de los SBC para farmear mejores sobles y de esta manera intentar sacar alguna carta top. Esta sería la segunda opción, que como yo creo que es la que más solemos hacer todos, es la que más o menos suelo hacer yo. ¿Por qué? Porque ahora mismo a estas alturas de juego recién salido, por ejemplo, un Salah que ya vale bastante caro, pues imagínate de inicio, incluso un Harry Kane, que aunque no tenga ritmo, va a estar bastante caro. Así que es un buen momento, sí, es un buen momento. A mí esta opción me gusta más personalmente que la opción de los Fudras. Ahora, si no quieres gastártelo todo en sobre y a lo menos tú quieres ir poquito a poco haciendo tu equipo desde cero, pues mira, pues oye, de todos modos es una idea a tener en cuenta. Y ya la tercera sería guardar los 4.600 FIFA Points hasta que haya un evento de cartas especiales. Que el primer evento ya sea filtrado que será el Rush, el Rush, que será evidentemente referente al modo de juego Rush 5 contra 5 que han metido, que van a meter, y que ya función jugando y ganando partidos, me imagino que nos darán dando cartas. Así que, como os decía, el último consejo sería guardar los 4.600 FIFA Points hasta que haya un evento de cartas especiales, ya que en la tienda saldrán sobres especiales con una alta probabilidad de jugadores con más media. Solo abrir sobres transferibles, recordad, siempre solo transferibles, ya que si nos sale algo podemos venderlo para sacar monedas y empezar a crear nuestro once. Y lo que os decía anteriormente, a estas alturas recién salido el juego, cualquier jugador es caro, un Thibaut Courtois bastante caro, incluso Rafinha, el jugador del Barcelona, aunque no tenga mucha media, es bastante caro, Rodrigo y jugadores que ya todos sabemos. Y nada, estos serían mis tres consejos para en qué gastar los primeros 4.600 FIFA Points de esa versión Ultimate, que la verdad es que todavía no sabéis mucho e incluso yo me hallo en que no sé en qué gastarlo, pues os dejo estas tres opciones, que creo que más o menos con la vía de dispositivo os habrán quedado un poquito más claros, porque decirlo todo de mente, la verdad es que es un poco complicado y ahí os pongo de apoyo la imagen y así que nada, eso sería todo. También recordarte que si te gustan estos tipos de vídeos, suscríbete, pásate por mi canal, por esta playlist que tiene aquí abajo, de noticias, rumores de EFC 25 y estate atento porque la verdad es que solimos subir contenido a diario y la verdad es que son bastantes vídeos interesantes, así que nada, no me enrollo más y no vuelvo el próximo vídeo, gente. Espero que te haya quedado claro. Un saludo.